Hola queridos papis somos Jota y Lora y esto es novedades junio mercadona 2022 de comida refrigerada novedades comida refrigerada mercadona eso se ha ordenado en el titulo jajaja vale bien bien bueno y estas ya probamos algunas pero creo que faltaba esta esa no estaba esa nueva es la prosciutto bueno nueva de las que probamos pues no estaba no no estaba pero que pone nuevo cuando vas a comprarla ah vale vale pensaba que es que no estaba es novedad de verdad la otra estaba la margarita había tres margarita serrana y pollo y faltaban los prosciutto que era raro que no tuviera pero claro eso es lo que yo pienso era raro que no tuviera pero por fin se han decidido se han decidido también tenemos un calzone también rollo prostituto el rollo del rollo calzone después tenemos un roti de pollo relleno de jamón y queso muy bien muy bien y el asado de pollo con huevo jamón y queso es diferente claro es más grande y con huevo jamón y queso vale eh aquí directamente yo digo al precio que es 8,89 este va al peso seguro lo que pese cuesta y los demás ya te lo digo después al precio más o menos todo lo vamos a hacer en el horno estos son como 5 minutos si estos son como 10 y estos son como 12 así que conforme vayan saliendo las cosas pues claro ya vamos probando estupendo tiempo de horno 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 espera no no hemos sacado nada para verlo es verdad vamos a sacarlo a ver me pasas un cuchillo o algo así cuchillo eso lo sacamos también lo sacamos no lo tienes que decir primero las cosas es que es debajo de lo de las cosas si verdad no se mira se me ha ocurrido una manera de sacarte lo sin que se fastidie seguro te va a fastidiar lo de dentro veras si verdad yo lo fastidio todo siempre un poquito fastidiante pero bueno hay tijeras por aquí no hay ya no hay que se parecen del nivel no pero no es igual yo creo que es más grande bueno por lo menos más diferente vamos preparando esto lo puedes enseñar si quieres vale este es el calzón es el calzón es? es el calzón es? si no lo has hecho así vamos a copiarlo puedes cogerlo desde el plástico mira mira este yo lo tengo abierto Aquí tenemos la pizza, o supuestamente hay un abrazo aquí. Vale, estupendo. Cuidado que tiene caldez, voy a presentarlo en el plato, y gelatina, con menti. Vale, pues bueno, ahí lo tenemos, si enfoca, vale, de categoría, la pizza ya me ha enseñado, si, pues ya está, pues tiempo de horno o no, si acaso no me ha enseñado, ahí está, si que lo he enseñado, pero... Ahora si, tiempo de horno, tiempo de horno, tiempo de horno. Bueno, pues ya tenemos todas las cosas hechas. ¿Enseñamos el canfure y lo partimos? Si, hay que enseñar esto y partirlo porque lo quemará más que el infierno. Vale, este es el calzón, esperamos que esté mejor que el de Lidl. Lo que quiera. Si, quema más que nada, ui, parece que esté caldoso por dentro y todo. Ya a ver, vamos, le hago otra partida. Va... Lo que quiera. Si, no. Haz de otra partida. Uff, otra partida me quedaría. ¿Quema? No os lo podéis hacer. No puedes imaginar. Sí, yo digo, me creí que eso es para tirar el otro también. Sí, todo, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Sí, sí. Aunque Lolo lo destroce, da igual. No, es que no puedo hacerle otra forma. Que por eso digo que da igual. Ya está, más o menos. Destrofado está. Enseñaremos el lado más bonito. Vale. Pero bueno, dejamos que se enfríe un poquito. Sí, vamos a dejar que se enfríe. Lo primero que he sacado son los rostis. Sí, eso es lo que vamos a hacer primero. Vale. Los rotis, supongo que el pequeño estará más fresquito. Vale, a ver, cosa interesante. Esto prácticamente está cocinado, así. Que simplemente era calentado. Calentado, sí. Calentado para un poquito lo frío. Está ya más frío que yo. Bueno, pues. No, no pasa nada. A ver, ¿me dejas un tenedor para apoyar? Pues apoyar. Y si quieres soquilletas también tengo, eh. Vale. Las tengo de oferta. Las tengo de oferta, eh. Voy a abrirlo en el medio. Que es jamón y queso. Muy bien, muy bien. Oye, ahí se nota el queso, ahí. Ahí. Al meñarlo. Se nota el queso. Perfecto. Bueno, este pequeñito, lo podemos ir diciendo ya. Claro. Ahí está el queso. Tiene por cada 100 gramos, eh. ¿Ciento cuánto? 144 kilocalorías. 8,2 gramos de grasas. De azúcares tiene 0,7. Total hay unas 13. Perdón, 12. Y de sal 2,1. Y son en total 375 gramos. Fabricado por 5 tenedores. Es el torre Valencia. Oh, 5 tenedores. Eso es lo que pones. Oh, 5 tenedores, Flore. Vale, vale. Dale ahí, dale el corte. Dale el corte. Dale el corte. Dale el corte. Tengo tenedorecitos. Sí. No tengo 5, pero tengo tenedores. Vale. Muy bien, muy bien. Está muy bueno, ¿no? Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno, está muy bueno. Vale, vamos con este. Vamos con este. A ver, este tiene por cada 100 gramos, 167 kilocalorías, 10 gramos de grasas, de azúcares 1,1, de proteínas 19 y de sal 0,98 y también está hecha en 5 tenedores. Oh. Y esto. Tenemos uno de un kilo con 34. Y ya lo hemos llenado todo. Cuidado que es goma. No. ¿Qué? Lo gotarías diferente, ¿verdad? Desde aquí. No. Desde aquí. Ella lo gotaría desde ahí. Como ha hecho el otro, ¿no lo has visto? No te he visto, no, Lora. Está pendiente de otras cosas. No te he visto. No me lo meto. No te he visto. No. No. No te he visto. Tema es morir, tema es morir. Un poco. Ya lo puedes quitar. Así como una camiseta. Como una camiseta. Como un cafetín. Se destroza. Se va destrozando un poco. Tiene trocitos de carne por aquí. Trocitos de carne. Dejala allí. Ahí va. Bueno, pues así ha quedado. ¿Es una servilleta o dos? Toma. Dos servilletas. ¿Lo parto? Para que se vea. Este tiene huevo dentro. Que pintorra. O sea que será como el mismo que lo tiene el huevo. Si? Pues tampoco tiene el mismo huevo por dentro. El otro era mucho más clarito. Ah no, no, claro. Esto no es la misma carne. Eso es pollo y esto no es pollo. Ah si si que es pollo. Si que es pollo. Pensaba que era cerdo. No sé por qué. Mira como es por dentro. Y para que veáis. Hala, hala. Coge todo. Ay, ay. Que el color. Ay, de que manera vos que lleve. No lo sé. Hala, hala. Muy bien, muy bien. Te has traído el plato más grande del mundo. Si. Me has traído un plato gigante. Y esto es un tocho enorme. Vale. Pues vamos a ir picando, no sé. Surgiendo. Mira, voy a coger este trozo que no tiene huevo. Yo creo que 5 minutos es poco. Si, verdad? Está frío. No está frudo porque ya está cocinado. Claro. Pero está buenísimo. Muy bueno. Es que me gusta más que el otro. Por el toque del huevo. El huevo no lo he tocado, solo la carne. ¿Si? ¿No es bueno? Sí. ¿Lo crees? Se nota que es diferente. No, que es pollo igual. Pero el sabor no lo encuentras diferente. No, no sé. Por el huevo. Y la textura de la carne también. Que a lo mejor se ha hecho más jugoso porque tenía más cosas dentro. No lo sé. Este me gusta mucho más. Bueno, vamos a ver. Tenemos una... Esa es una... Esa es una... Una pizza. Una ruedisca. Estará fresquísima, ¿no? Por cada 100 gramos tiene 198 kilocalorías, 5,6 gramos de grasas, de azúcar, tiene 1,3 de proteínas, 13,7 y de sal, 1,2. Y está fabricado por Casas de Arradillas. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Yo... Creo que está poco crujiente por abajo, eh. Yo te lo enseño en el martillo. Sí, pero yo... Solo lo he visto por arriba. Yo no he probado... Vale, pues vamos a enseñar la pizza. Así ha quedado la pizza. Estupenda de la muerte. Ya la cogemos junto a ti. A ver. Me ha quedado como las de Tela y Pizza. A ver. ¿Qué quieres? Pues mira este trozo que había pillado. Ah, por favor. Mira, este trozo es el que se ha hecho aquí un poco de abajo. ¿Sí? ¿Tú crees? Más o menos, ¿no? Pero es que está blandito. La pizza está muy buena. La pizza está tremenda. Pero le falta crujiente el borde. Es que hay que aceptar los milímetros. Si no, o te pasas o te lo pierdes. Para que solo hay que ponerlo en el medio y hemos hecho cuatro cosas a la vez. Muy buena. Muy buena, sí señor. No recuerdo las otras, pero estas son muy buenas. También están muy buenas. Todas, seguro. Para mí todas, seguro. Podemos crear el vídeo para que lo vea. Ah, qué padre. No? Muy buena, eh? Vale. Bueno, vamos con esto que ya creo que ya estará fresquito. Yo creo que aquí habrá más... Uh, fresquito. Ya está caliente. Ya está caliente aún. Uh. Bueno, se puede mirar. Mira, se puede hacer así. Uh. Para enseñar por dentro. Chico, coge el plato. Eso y paseos los. Eso y paseos los. Eso y paseos los. No. No me has visto aquí paseos los. Mira, ves. Mira, ves. Hola, soy el calzón. Pues el calzón es de Noel. Lo fabrica Noel. Uh. Noel alimentaria. Puedes ir probando. Puedes ir probando. Puedes ir probando. Todo uno con cuatro. Sí. Creo que esto es lo que más pronto se caduca. ¿Ya has probado? Creo. Bueno. Voy a probar aquí. Me cuesta más fresquito. Mmm. Diría que sí que está más bueno que el del líder, eh. Sí. Está mejor que el del líder, eh. Mucho mejor que el del líder, eh. Mucho mejor que el del líder. La masa está mucho mejor. Y lo de dentro. Y lo de dentro también. También. Tú imagínate que Noel te dedica al tema de los piambres. Claro. Correcto. Aquí está. Le doy una buena nota, eh. La verdad es que todo está muy bueno, eh. Un buen vídeo. No sabría que decirte que está más bueno que otro, eh. Intenta hacer esto, Flores. Intento. Bueno. Me gusta todo, eh. Pero. Pizza primero. ¿Quieres que hagamos una cosa? ¿Qué? Digo los precios y a veces por el precio te guías más al top. No, pero si ya iba a hacer. Bueno, vale. Vale, vale. Lo que quieras. Precios. Pizza. 2,35. Mmm. A ver. No. Más caro. Más caro. Mucho más caro. Lo he visto. 3,60. Lo he visto. 3,60. 3,60. Vamos a ver. Calzones. Calzones. ¿Qué precio le das? Pues 3 euros. 3,60 también. El asado con el huevo. ¿Qué precio le das? Ah, sí. Era el 8,89. Lo pones detrás. 8,89. Esto va según el peso, eh. Y el pequeñito. Ese sí que va todos igual. 5 euros. Más barato. 3 euros. Más barato. 2 euros. Más caro. 2 euros. Más caro. Ya sentimos más atacativo. 2,70. Sí, señoras. Vale, pero a mí me gusta más el grande. A mí también, eh. Me gusta más el grande con el huevo. Está más al... Aunque el de jamón no está mal. O sea, el de jamón no está mal. O sea, el de jamón no está mal. O sea, el de jamón está bueno también. Esto sería pizza, calzones, el de huevo y el de jamón y el. Vale. Pues vamos a hacer el top. Toma. Pizza. A ver, eh. Los tres primeros puestos me gustan los tres casi por igual, así es que pizza, calzón también está muy bueno, el rodillo que tiene caldo, el asado de pollo con huevo, el que está un poquito por detrás es este, pero también es más barato, también está bueno pero ya un poquito por debajo, pero todo está muy bueno. Pues ya lo tendríamos, ¿no? Buen vídeo, de aquí sí que lo aprovechamos todos, seguro, ya lo tendríamos, ya lo tenemos. Bueno, aprobadores, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros, compartid el vídeo por todas las redes sociales, seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales, activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo, ya hasta luego refrigeraditos de Mercadona, hasta luego refrigeraditos de Mercadona, jaja, jeje, juju.